¡Ay, qué tal, amiguchos! Estamos jugando un poco de zombies. Bienvenidos, gamertecos. Esto es en vivo, así que si no se quieren perder absolutamente nada, pueden ir a los Twitches y ahí jugamos. Y ahí jugamos en vivo y en directo. Yo ni sé nada de esto. Y Johnny no, Johnny. Gracias por los tres meses de suscripción. Gracias. Te amo. Gracias, gracias, gracias. Pueden en el guante. Saquen las caguamas. Saquen las celoidas. ¡Ya empezó, ya empezó, ya empezó! ¡Ah, aquí está bueno, güey! ¿Es para tragar moquitos o qué? ¡Oleada uno! ¡No manches, la lora sí te necesitamos! ¿Por qué no te uniste, güey? ¡No manches, te tardaste! Sí, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué no te uniste? ¡Tú ya lo jugaste hace rato! ¡Mam, se están gastando sus balitas, güey! ¡Ay, puto! ¡Ay, muchas suscripciones! ¡No manches! ¡Cómo te amo, cabrón! Yo aquí los veo, están a toda madre, muy bien. En Estados Unidos sale más barato. En los United, nene, Rafael. Queda uno. ¡Pum! ¡Ay, no mames, que me está disparando! ¡Bala frita! ¡No, chingay! ¿Y aquí no se reconstruye esta madre como nosotros? ¡Bum! ¡Ya abrieron la puerta, güey! ¿No se reconstruye la puertita? ¡Que te calles! ¡No, güey! ¡Ay, Juan Gonzalo! ¡Ay, no! ¡Yo ya me voy! ¡Me voy a morir ya! ¡Yo ya no voy a hacer nada! ¡One wave complete! ¡Una pala, dice! ¡Ay, Lalo! ¿Hay que buscar la pala? Así dice la pala. ¡Oh! Y el tabo-tabo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Y dónde está la pala, tabo-tabo? La pala se saca con la cruz hacia los lados, hacia el lado derecho. ¿Y con esta qué? Mira cómo le da ira. ¡Ah, huevo! ¡Ah, qué chistoso! ¡Qué chistoso se ve sin su cabeza! ¡Ah, huevo! ¡Oh! ¡Me encanta Call of Duty! ¡Es un juego muy divertido! ¡Ya cállate, pinche viejo hipócrita! ¡Ay, casi me mato! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Yo, yo, 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 yo quiero, yo quiero! ¡Toma! ¡Wave two complete! ¡Ay, irá que hay una arma! ¡Estamos power! ¡Ay, irá que hay otra arma! ¡Ay, qué pedo, qué pedo! ¡Olea, tres! ¡Qué pedo! ¡Despejaste las escatarrillas! ¡Ve el cuaderno! ¡Y ese fuego, qué chingados! ¡Son zombies, pendejo! ¡Como que qué pedo! ¡No mames! ¡Como si eres pinche ignorantoso! ¡No mames, güey! ¡Pero cómo abrieron! ¡Ya te mecieron por aquí! ¡Este cabrón cree que va a salir Messi! ¡No mames! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ándale! ¿Dónde se consiguen armas, güey? Están pegadas en la pared. Están como en una caja... ...como grisácea. Están iluminadas. Camouflage ready. Tengo camouflage. ¡Está mal! ¡Estoy bien manco, mi hermano! ¿Alguien ya tiene algún arma así chingada? ¡Pues yo tengo una metalla de traitor! ¿Y tú dirías que está chida? ¿Sí? Yo diría que sí. Yo diría que sí. O sea, como de dónde la agarro. ¡Uf! Pero qué bonito se vio eso, mi amor. ¿De dónde agarraste la metrallorated? ¡No! ¿Qué hice? De aquí, el lado de la alcantarilla. Mira por acá. De este lado. Ah, no. Aquí no está. ¡Verga! Abrí el búnker. ¿Eso qué quiere decir? ¿Dónde está? Ah, es de este lado, güero. Aquí, pero está bloqueada. Ajá. ¿O no está bloqueada? No sé. Ah, se fue el pinche... Voy a entrar al búnker. Aquí debe de haber otra pistola más chida. Mira. Sí. Entremos al búnker. We are in the búnker. ¿Y dónde está perfecto? ¿Eso puede estar abriendo todo, papi? ¿Qué, aquí? ¿Qué? ¿Ya lo abrimos? No, sí, cabrón. Ya veis, si hubiéramos tirado al alo, hubiéramos sido una verga aquí, pero no. No creo. Ah. Espera. Ah, me van a matar. Ay, güero, ayúdame. Ay, güero. Esto es lo más del pinche Negan, güey. ¿No vieron The Walking Dead? Aquí estaba el Negan. No, ese es otro. No active. ¡Uy! ¡Uf! ¡Uf! No active. ¿Qué es esta mierda? Manté para comprar, aumenta el daño cuerpo a cuerpo. ¡Uf! ¡Uf! Dos mil descargas. ¡Uno! Está muy caro, amigo. No me sale. Toma, hombre. Si es este cabrón, mira nomás. Y esta es la madre donde te sale el pinche pedo aleatorio, ¿no? ¿Dónde están ustedes? Ah, ya los vi. ¡Atrás de ti, Freddy! ¡Yo te cubro! ¡Ay! No, espérate. Ándale, eso es todo. ¡We are out the bunker! ¡We are the champions! ¡No time for losers! No está activo, supone que es la madre, pero ¿cómo la activamos? Mystery box. ¡Ay! ¡Ay, mi... ¡Qué diversión en grande, eh! ¡No, no es tú, güey! ¿Por qué? Es que no les doy, güey. ¡Caja misteriosa! ¡Ay, papá, papi! ¿Te negamos? ¡Papá, papi, tupo! ¿Qué, abrimos algo? ¿Qué, cómo? No tengo ni puta idea. Es que es con esos pinches puntos que te dan, ¿no? Sí, pero pues... ¡Papá, papi! ¡Oleada 5, cabrón! ¡Ay, valioso verga! Gracias por la donación, mi amor. Estos pinches... ¡Estos pinches zombies! ¡Ay! Gracias por la donación, Adris. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, me van a matar, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ayúdenme, me van a matar! ¡No seas puto, soldado! ¡No seas puto! ¡Ay, ay, ayúdenme! ¡Atrás, atrás! ¡Uy, ya le salió a alguien del culazo! ¡Ay, me van a matar! ¡Ay, ayúdenme, me van a matar! ¡Ay, ayúdenme! ¡Ay, chin, chin! ¡Chin, chin! Gracias, Adris, por la donación. ¡Ay, cus, cus! ¡Ay, cus, cus! ¡Oye, abrimos la morgue! ¡Aquí está feo, tú! ¡Y, aquí está muy feo, amigo! ¡Aquí está muy feo! Parece como donde vive Rugal, ¿no? ¡Ay, aquí está muy feo! Llegamos al pinche Ims. ¡Ja, ja, ja, huevo! ¡A la verga, a la verga! ¡Me van a matar, me van a matar! ¡Me van a atalando! ¡Ay! ¡Me van a atalando! ¡Ah! ¿Dónde están, amigos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Brega, brega! ¡No! ¡No! ¡Ah, hijo! ¡Qué está sonando! ¡Ese güero es una yonga, cabrón! ¡Y este pinche alarma, qué! ¡Qué se me hace que es! ¡Ay, pinche sismo! ¡Baja instantánea, dice! ¡Cállate! ¡What the fuck is that? ¡Cállate! ¡What the fuck is that? ¡A la verga! ¡Ah, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Promotion! ¡Es hora de aplastar! ¡Es hora de partir as! ¡Haces! ¡Es hora de asplastars! ¡Ora, sí, sí! ¡Aquí no aparecen los... ¡Ora, sí, sí! ¡Quiero matar! ¡No, güey! ¡No! ¡No active! ¡Todavía está no active! ¡Morir es vivir! ¡Morir es vivir! ¡Ay, cabrón! ¡Pinche Fex Hernández, cabrón! ¡Yo si te la chupo! ¡Yo si te la chupo! ¡Rico, rico! ¡Ay, mi amor! ¡Ay! ¿Y ahora qué tenemos que hacer, tú? ¡Ah! Próximo oleado en 7, 5, 4, 4, 3, 2, 2... ¡No más mata, cabrón! ¡No más mata! ¡No preguntes! ¡No más mata! ¡Ya cállate! ¿Cómo está? Ya estoy siguiendo a esto. ¿Estás viendo cómo está la situación? ¡Ay! ¡Ora! ¡No mamen! ¡Espérense, amigos! ¡Ay! ¡Fede! ¡Ay, cómo te amo! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, me van a matar! ¡Ay, Diosito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Hijo de esto! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Esperate! ¡Te están reanimando! ¡Hijo de su puta madre! ¡No mames! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Parece que ya no tengo balas! ¡No mames! ¡Oh, esto está poniendo bien pesado, tú! ¡No mames! ¡Parece el vive latino! ¡Double varos! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, jolines! ¡Tío, macho concha de su madre! ¡Parece que ya no es! ¡Qué rico! ¡Wave complete! ¡Y qué, qué, qué! ¡Eno, much! ¡Nita! Pues no sé, pero yo tengo 5,000 de dinero. ¿No hay otra puerta que podamos abrir? Yo también tengo 5.000 de dinero, vamos a ver, ábrete algo papá Pero, ¿qué abrimos? No hay ni una puerta Sí, sí debe haber Aumenta el daño cuerpo a cuerpo Tal vez aquí Es suficiente redirigir para acceder ¿De qué pedo, güey? ¿Insuficiente qué? Energía, dice ¿Y cómo ponemos energy? Me estoy desangrando Amigos Vengan a mí ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Gracias! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! Hijo de su puta madre Pues igual cuando quede... ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! Igual cuando quede un zombie, hay que este... Hay que ver qué pedo, ¿no? Insta kill, tenemos insta kill ¿Qué pedo de qué? Pues con las puertas, a ver cuál se puede abrir y cuál no, cabrón ¡Me mames! A ver, voy acá abajo a ver si se puede abrir algo ¿Qué es esto? Para comprar bilindaje ¡A huevo, putos! Bilindaje, tengo bilindaje A ver, ya sigo bajando, ya sigo bajando ¡Mira, activate morgue trap! ¡Ah, no! Es para una trapita, ¿no? ¡Ah, mira! ¡Cafe de acá! ¡Cafe de open sewers! ¡Ya abrí aquí! ¡Trapa de morgue! ¡Ah, ok! ¡Open sewer! ¡So trap! Me metí a las coladeras, güey, eh ¡Mames, güeros! ¡Qué temo que aquí nos van a coger! ¿Por qué? Porque estamos solitos, cabrón ¡Ya llegué yo! A hacerles el paro Porque yo soy bien disparado ¡Bien shooting! ¡Sí, auxilio! ¡Te comieron, güey! A mí no ¡Bien! ¡Ahí vamos, Ferfel! ¡Ahí vamos! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Me he muero! ¡Estoy cubriendo a ti! ¡F***! ¡Estoy animando! ¡Relax! ¡Revíbelo! 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 ¡Tú revíbelo! ¡Ya lo reviviste, eh! ¡Thank you! ¡Sí! ¡Ay, güey! ¡Insta kill! ¡Insta kill, Tania! ¡Insta kill, eso! O sea, de un putazo los partes del hocico ¡Oh, oh! ¡No mames! ¡Me mando otra vez! ¡Uy! ¡No! ¡Ya abrí aquí también! ¡A la verga! ¡Vámonos! ¡Ya salí! ¡Salí a la superficie! ¡Estoy bien, cabrón! ¡Aquí no sé qué hay, tú! ¡Cómo se van a la verga así! ¡Se caen! ¡Se caen! ¡Se caen bien verga! ¡Ay, cabrón! ¡Me espantaron! ¡No! 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 ¡Para qué hacemos, tú! ¡Pues comprar armas, güey! ¡No seas pendejo, güey! ¡Yo aquí no me separo! ¡Hole a nadie! ¡No, cabrón! ¡Es que será bueno contra... ¡Ay! ¡Es que será bueno contra! ¡Ay! ¡¿Eres que me van a matar ya?! james culitos ya te levantaron wave 10 complete este nunca me caí es mintrap no a ver pues hay que ir por este lado a ver qué pedo a mí no un francotiradarts zombies de sida corran y empezaron los putazos oh no ui no a la verga no vamos Hay un güey atrás que es pesado Ay, que pesado, que pesado Siempre pensando en el pasado A la verga, a la verga No, mami, ya valía verga Oh, oh, no Oh, 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 Zeya Ay, Zeya Huevo, huevo, ¿dónde estás, Félix? Toma, toma, aquí estoy, aquí estoy Listo No, me equivoqué de arma, con esta no más como Die, die, motherfucker A la verga Explotó todo, cabrón Todo No, güey, ¿cómo explotan todo? No, güey, tengo 12.000 puntos, güey Que los invierto, qué chingados Cómprate una casita Vamos a poder mocos Voy a ir para la Mystery Box A ver si me sale algo chido Oh, oh Hay un güey cabroso detrás de ustedes Oh, oh Por acá estaba la Mystery Box, ¿no? La Mystery Box estaba en el búnker, güey Sí, güey, ahí ya regresé al búnker Voy a ver qué me sale ¿Neta? Sí, güey, voy a ver qué me sale Tengo mucho dinero Chinga tu madre, pinche cabra ¿Dónde habrá armas chingonas? A ver, Mystery Box A ver qué me sale A ver, papito Sácale algo chido Cállate, güey A ver, me salió esto ¿Qué te salió? Ah, una medio culerona Lo hago yo Oleada 12 Verga, güey Ah, la verga Muñeca, sorpresa No mames O sea, nos va a cargar la pistola Oh, man Todos están yendo al muñeco sorpresa, güey Todos están yendo al muñeco sorpresa Chíquenselos todos ahí Ah, pendejos Lo debía haber tirado en medio Sí Es que no sabía qué era No Juan Ayuda Alguien Voy a revivir este culito Mierda, tengo munición A huevo, a munición máximo Amo, amo, amo Ay, se cuesta, loco No No, por favor Verga, verga, verga Ya, ya voy a valer, verga Valí, verga Y vamos Uy, man Bailó que sopes, amigos Pero Bueno, estuvo bastante bien Esta primera partida de zombies Espero que les haya gustado Dejen su like, su comentario Y su suscripción en el canal Y bueno Ay, es que no Es que no Nos vemos pronto Bye, bye Mua